COPEAGRI inauguró este lunes la Semana del Cooperativismo que tendrá una serie de actividades hasta el próximo 22 de abril. La actividad se desarrolló en la Sala Claudio Gamboa con la presencia de asociados y otros invitados especiales de la cooperativa. Las actividades se distribuyen así. Este martes 19 el proyecto Huellas Solidarias, que es la recolección de alimento para perros y gatos para la organización Patitas a la Obra, quienes ayudan animales callejeros. Para el jueves 21 encuentro con cooperativas estudiantiles en el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. También recolección de pañales y productos de consumo básico y de limpieza en el proyecto Merecedores de Amor y la Feria de la Salud de COPEAGRI en la clínica de la cooperativa a partir de las 8 de la mañana, con servicios gratuitos y tarifas descontadas. Y para el viernes, otra Feria de la Salud desde las 8 de la mañana y una mañana cultural en el anfiteatro del Parque de San Isidro de 9 de la mañana y hasta las 11. Creo que hablar del cooperativismo pues no es una cosa de palabras nada más. Si bien es cierto, debe ser una vivencia que adquirimos con el conocimiento y a través de los años. Llegamos al cooperativismo quizás por una mera necesidad, pero conforme vamos adentrándonos en el cooperativismo, pues vamos adquiriendo conocimiento y nos damos cuenta de que se convierte en una forma de vida. El cooperativismo debe ser entendido desde la, no la parte de meramente singular, sino de hablar en plural, de pasar el yo al nosotros. Puntualizar básicamente en el marco de la celebración de esta semana del cooperativismo tres aspectos que me parecen centrales. Esto un poco en el contexto en el que estamos y pensando en el futuro. En primer lugar, creo que es relevante, central, necesario, recordar con gratitud a los fundadores, en este caso de nuestra cooperativa y de las cooperativas del cantón. A los líderes que han permitido desarrollar un ecosistema cooperativo en el cantón de Pérez Heredón y en Costa Rica. Porque de pronto cuando miramos a las cooperativas de Costa Rica, a las cooperativas de Pérez Heredón y a nuestra cooperativa, nos parece que es algo común y no lo es así. Y no lo es así. En sus 60 años, Copeagri RL recuerda la importancia del cooperativismo.